Una de las situaciones que más estresan a los estudiantes de enfermería durante sus prácticas es el miedo a hacer mal su trabajo. Tú te llenas de predisposición, de amor, de entusiasmo, no cabe el miedo. Te damos las claves para mejorar la comunicación con los pacientes y sus familiares. Saber escuchar y ofrecerle paciencia. Toma nota de todo lo que necesitas saber si quieres trabajar en una UCI. Somos muchas veces su conexión con el exterior. ¡Gracias!